Hola, soy Tatiana Cardoso, supervisora del contrato de operación de Encartago de la empresa de energía de Pereira. Desde la supervisión del contrato de operación Encartago, verificamos y hacemos seguimiento a los indicadores de gestión contractuales y garantizamos la óptima prestación del servicio para los usuarios del municipio. Me inspira saber que tenemos un equipo de trabajo comprometido, con amor y pasión, que todos los días se levanta para traer los momentos de felicidad que trae la energía.